¿Qué es lo que primero se os vino a la cabeza cuando os dijimos ese día que nos íbamos a casar? ¿Diez años ya casados, tío? ¿Eh? ¿Se ha pasado pronto? Sí. Pues yo creo que no, a mí se me ha hecho muy largo. Pero míranos la cara, que somos igual que antes, no hemos cambiado nada. Somos como el vino, que cuanto más tiempo lo dejas ahí guardado, más polvo le cae a la botella encima. Además, hoy mi vecino me ha dicho que me parezco a estudiante de bacheloretto. ¿Qué dice? No, 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 no tan joven. ¿No existe algún nombre para los matrimonios cuando cumplen 10 años, que son su aniversario y cosas de esas? El primero es de papel, ¿eh? De origami, ¿no? Voy a buscar. Aluminium con boda de aluminio. Por lo menos suena mejor que el que yo había pensado, que eran bodas de hojalata. Ajá. Para celebrarlo vamos a repetir el viaje de Luna de miel a Kyoto, pero esta vez con Nare. Pero no iremos en este vídeo, será el siguiente vídeo. ¡A Kyoto! Pues buscando esto de cómo se llaman los nombres de los aniversarios de boda y todo eso, que si bodas de plata, bodas de oro y tal, hemos encontrado estudios que dicen que a los 7 años es cuando un matrimonio empieza a desgastarse y que empieza a surgir más riesgo de divorcio. Y que luego a los 10 años es cuando la peor etapa del matrimonio, cuando peor nos vamos a llevar y cosas así. Es decir, nosotros ahora, justo ahora, ¿sabes? Pero eso depende del matrimonio, ¿no? Hombre, claro, imagino, ¿no? Nosotros es que no creemos que esté ya escrito el destino de todos los matrimonios del universo y que te fijen incluso un día y un año, ¿no? Dicen, tú a los 10 años tienes riesgos de divorciarte y tu matrimonio va a pasar por la peor etapa de su vida. Eso es muy raro, tío. Pero bueno, no podemos decir nada tampoco, porque nosotros empezamos a cumplir ahora los 10 años, ¿sabes? Que vamos a entrar a la luna y a la pared. A lo mejor entramos en una etapa de ese estilo, ¿sabes? Quién sabe, ¿no? Que a lo mejor después del viaje este de Kyoto, de la luna de miel, empezamos a hacer vídeos de nos separamos y cosas así. No se sabe. Pelea, ¿no? Nunca se sabe. Pero bueno, en este vídeo vamos a centrarnos en algo que queremos deciros, que es un vídeo que queremos dedicar a nuestras familias y también a vosotros. Queremos hablar de vosotros, pero eso luego ya al final. Primero vamos a dedicarlo a nuestras familias porque gracias a ellos empezamos a vivir juntos. Pudimos vivir juntos desde el principio. Cuando nos mudamos a España juntos, los padres de Ernesto me dejaron vivir juntos con ellos en su casa. Y ahora yo pienso que soy una caladura, ¿no? Porque de repente, ¿no? Una extraña va a entrar en su casa. Y además yo quería pagar alquiler y comida, pero ellos no me dejaron pagar, ¿eh? No pasa nada. Una familia, ¿no? Y además en ese momento la abuela también estaba ahí. Y la abuela me preguntaba, ¿de dónde es? Y yo de Japón. Ah, de Madrid. Y más o menos de Madrid, bienvenida, pero muy lejos, ¿no? Pero ella también me aceptó, ¿no? Y muchas gracias a eso. Antes de casarnos ya podía tener una idea de vivir juntos. Es que muchas parejas antes de casarse no viven juntos. Entonces después de casarse empiezan a vivir juntos y se da cuenta de que no estaba bien, ¿no? Que no se lleva bien y siempre discutiendo o algo así. Y algunos se separan, ¿no? Yo también puedo decir lo mismo, ¿no? Cuando tus padres me conocieron, el primer día que nos conocimos fue el primer día que empezábamos nuestra relación. ¿Sabes? Que no estamos ni casar ni nada, obviamente. Y además fue como para pasar las Navidades. Yo fui a su casa, ¿no? A pasar las Navidades. Junto. Era como, fíjate, en Año Nuevo va a venir alguien desconocido a dormir en nuestra casa, ¿sabes? Y no hubo problema. O sea, fue... Además que fue el principio de la relación, tío. Pues venga, ya vas a conocer a mis padres. Yo me acuerdo que todos estamos practicando caligrafía contigo. Y ayer mi padre me dijo una cosa que yo no lo sabía, ¿eh? Porque cuando Ernesto conocía a mis padres, mi padre no sabía que va a venir un español, ¿no, Ernesto? Porque mi madre le decía a mi padre que va a... Yuko va a traer un novio nuevo desde España y... Vamos a ir juntos a Disney, ¿no? Pero mi padre pensaba que va a venir un japonés que conocí en España, ¿no? Pero cuando llegamos, Ernesto estaba ahí. Entonces la cara sorprendido, párido. Es que nunca había visto esta cara que... Es que en ese momento seguramente mi padre... Yo viviría en el futuro de España y algo así, ¿no? Y estaba un poco preocupado. Y ayer fuimos a su restaurante y preguntamos muchas cosas. Y ayer, ¿no? 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 La vida, ¿no? Y ayer, ¿no? No eraiska, que cinco años casi 80 años. Y ayer, ¿no? Pobreario, beauui. ¿Que tiene un helado? ¡Ah, eso! ¿Qué? Siemprecie que chierale a al pobreza amarse. ¡No, después de pude aėjie ir a leave cuenta! Es que nos venga a ir. Es muy feliz, ¿no? Mi papá es lo más feliz que yo conozco a los chicos y yo conozco a mi madre, por videollamada, claro, qué fue lo que se le pasó por la cabeza cuando le dijimos que nos íbamos a casar, porque además fueron en navidades, en plan, venga, os vamos a fastidiar las navidades. Tenemos una pregunta para ti, o para vosotros, que por cierto, ya está grabando, ¿eh? ¿Qué es lo que primero se os vino a la cabeza cuando dijimos ese día que nos íbamos a casar? Me dijisteis primero que me sentara, que teníais que hablar con nosotros, pues yo mientras me sentaba inmediatamente en mi cabeza, digo, ya está. Van a tener un niño, ¿eh? Sí, y nada, pues cuando dijisteis que yo y tú vos queríais casar, pues me puse contenta. Yo ya daba por sentado que esa relación iba a ser duradera, que no se iba a romper. A mí me daba igual que estuvierais casados como que no estuvierais casados, pero me alegré. Pero es que además nosotros cuando todavía no estábamos casados, que vivíamos juntos, llevábamos ya una vida de casados, ¿no? Entonces era como lo mismo en realidad. Pues claro, no iba a cambiar nada. Y mi fin en la vida es que mis hijos sean felices y si era con ella, pues yo por mí encantada. Ahora yo pienso que cómo íbamos a casarnos, porque nosotros no teníamos trabajo y éramos estudiantes, pero vamos a casarnos. Y mis padres y los padres de esto, ¿vale? Y cómo pueden permitir, porque éramos estudiantes y no teníamos ni idea del futuro cómo vamos a vivir. Pero mis padres y tus padres dicen que sí. Ahora me agradezco mucho por permitir. Pero también gracias a otras personas hemos podido pasar mucho tiempo juntos, hemos podido vivir juntos todo este tiempo, sobre todo desde que nació nuestro hijo. Hemos podido pasar mucho tiempo con él y es gracias a vosotros. Gracias a vosotros que habéis estado viendo nuestros vídeos, habéis estado apoyando el canal en algún momento de la historia de Nekoyita Vlog. Y eso nos ha permitido poder vivir de YouTube y poder estar, por supuesto, pues más tiempo juntos y con nuestro hijo. Porque si cada uno de nosotros hubiéramos tenido que ir a su trabajo, ¿no? Pues hubiéramos estado, obviamente, separados. Pero sobre todo los dos primeros años con Aren, ¿no? Que son muy importantes que los padres estén con el niño y lo hemos podido pasar juntos los tres. Así que eso, eso es impagable, ¿sabe? Eso de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Pero mis amigas me dicen que no puede imaginar estar con su marido 24 horas todos los días. Trabajo y la vida normal, pero es que para nosotros estamos a gusto y no pasa nada, ¿no? Así es nuestra vida. Es verdad, hay gente a la que le resulta estresante pasar tanto tiempo, ¿no?, con su pareja. Pero para mí lo que más me estresa es el saber que YouTube algún día se puede acabar, ¿no? Porque esto no es como un trabajo fijo que tú tienes remuneración cada mes. Esto a lo mejor un mes cobra normal y puedes vivir, pero el siguiente mes, pues no, o no sabes cómo te va a ir. Hay otra cosa también que yo creo que hemos pasado diez años reales juntos. Porque hay matrimonios, ¿no?, que están diez años, pero sí, de esos diez años, ¿cuánto tiempo has pasado juntos, no? Nosotros que hemos estado los diez años. Sí, sí, sí. Los diez años juntos. A veces cuando sales tú solo por ahí, eh, ya. Sí, hacer fotos, ¿no?, por ejemplo. O sea, hacer fotos y allá os echabas de vena y quiero volver ya. Pero eso no lo tiene por qué contar aquí. Bueno, muchas gracias de verdad por tanto apoyo en el canal, de todo, eh. Si os ha gustado este vídeo, meted like. ¡Like! ¡Like! ¡Yo! Si os ha gustado este vídeo, dale al like, suscribíos. Si queréis saber más cositas de Japón o sobre nosotros en Japón, dale a la campanita que suene cuando subimos vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!